El edificio Aqualina, ubicado en Argentina, fue una de sus primeras compras. Cuenta con 40 plantas de apartamentos y cada uno de ellos tienen un valor aproximado de un millón de dólares. Messi es dueño de un Maserati Gran Turismo MC Stradal, un Ferrari F430 Spyder y un Audi R8 Spyder. Cada uno cuesta aproximadamente unos 200 mil euros. ¿Creíste que Leo se conformaría con lo que gana por patrocinios y salarios? Pues no. Al contrario de muchos jugadores de fútbol que gastan su dinero en joyas y artículos llamativos, el delantero prefirió invertir en su propia marca de ropa en colaboración con la hermana de Tommy Hilfiger, cuyos precios están entre los 30 y 180 euros. La marca se llama The Messi Store. Messi compró en 2018 un jet privado por unos 15 millones de dólares. El modelo de este avión es el famoso Golftream 5 del 2004.